Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile, el golpe de Estado contra el presidente Allende fue respaldado por la clase media. La clase media de Chile no informada apoyó a Pinochet. La clase media, ya lo dijimos, manipulada, no informada, respaldó a Huerta en el asesinato al presidente Madero. Llegaron a decir miembros de esa clase media conservadora de que Madero era un traidor a su clase. Entonces no es cualquier cosa. Gracias. Gracias. Gracias.